La crisis migratoria enfrenta nuevos retos. A Chicago han llegado más de 17 mil migrantes en un año y no dejan de llegar. Para disminuir ese flujo, el presidente Biden va a retomar las deportaciones directas de venezolanos. La medida marca un gran cambio en su política. Vamos ahora con Ivonne Espitia. Anabel, buenas noches. Es que de acuerdo a cifras del gobierno federal, en lo que va del año, 245 mil personas han ingresado ilegalmente a Estados Unidos tan solo por el sector del Río Grande en Texas. Con el objetivo de enfrentar la crisis migratoria que aqueja el país, el presidente Joe Biden anunció que reanudará las deportaciones de venezolanos que no tengan bases legales para permanecer en los Estados Unidos. Las personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ya que sea por un cerro o con un coyote, esas personas son las que las van a detener y las van a deportar de inmediato. Un anuncio que sembró la preocupación entre los inmigrantes que han sido enviados desde Texas hacia la ciudad de Chicago. No me siento bien porque en verdad uno vino aquí con una meta por nuestros hijos, para que nuestros hijos sean mejores personas. No me parece bien porque él debe de primero medir las consecuencias ante el personal que viene emigrando. Estamos frustrados porque en verdad nosotros venimos a pasar por un proceso muy grande que sometimos a nuestros hijos a todo lo que vivimos pasando, lo que vivimos viendo en el camino, muertes, viendo los niños muertes en el camino, para que nos vayan a deportar así de manera tan, no sé, tan repentina. La abogada explica que personas que están solicitando asilo o iniciaron un proceso de TPS no estarían incluidos en el anuncio. No están hablando de redadas en sí más que van a estar un poquito más estrictos en la frontera. Desde agosto del 2022, Chicago ha estado recibiendo a más de 17 mil inmigrantes, causando una crisis en la ciudad que comenzó a ser abordada tanto por el alcalde como representantes del Departamento de Seguridad Nacional que llegaron hasta la ciudad y sostuvieron una reunión con líderes locales. Necesitamos para poder aliviar la situación en nuestras comunidades, es más cooperación, permisos de trabajo para todos, necesitamos inversión social en ciudades como Chicago, Nueva York. Se espera que en los próximos días el alcalde Brandon Johnson juntó a un comité viajen hasta la frontera de Texas para conocer de primera mano la situación que se vive allá. Así como se usó la Guardia Nacional durante la crisis del COVID, tanto el estado de Linox como la ciudad de Chicago estarían discutiendo para saber si esa ayuda vuelve a estar sobre la mesa para abordar esta crisis migratoria. Anabel, continúo contigo al otro lado del estudio.